Mi nombre es John Jairo Zapata, me dicen Lechi, llevo 13 años en Telemedellín, entré el 28 de enero del 2004, llegué a Telemedellín a Caribe, en oficios varios, pasaba muy bueno en las fiestas, nos llevan a las fiestas, a las fincas, ah no, que es muy bueno, se trae muy bueno, agradecimientos y felicitaciones, feliz cumpleaños de Telemedellín, un abrazo grande. ¡Gracias!